Lote número 38, lote 38, cebadores Pesados a las 6 y 57 minutos de la mañana, muy buen lote, homogéneo los terneros Son 7, son 7 machos de levante, 1470 kilogramos es el peso total del lote, la procedencia es Puerto Boyacá El peso promedio son 210 kilogramos, 210 es el promedio, 4800 de base, 4800 es la base, son 7 machos de levante 4800 es la base, 210 kilogramos es el promedio, lote 38